Y claro que sí, para el Índio de Michoacán Y claro que sí, para el Ministerio Federal y para el Ministro de Uruguay Salud a todos ustedes, que nos ayude a auch al 1937 y nos ayude a los compadres de la policía Y vos, si nos ayude a mis padres Y invitamos a los papás y invitamos a los partidos que pasen a la pista, que pasen a bailar Y ya saben, hay muchas chiquitas, así que van a querer gozar en este buen lugar Y sueltos papá, esto dice Y vamos a bailar, colegas Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y te mostraré el tiempo con los mejores que se te trae el amor Tú, mi chiquitita, abierto, vacilando, cantando con la desesperación Y vamos a bailar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!